Oh, gorda, gorda Gorda, gorda Les platicaré De una chica gorda Que está muy curiosa Y todos le dicen bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule No hay vestido que le pueda quedar Y cuando camina parece rodar Bule, bule 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 Cuando va a la playa se mete a bañar y toda la gente empieza a gritar Vúle, 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 vúle